¡Hola! Bienvenidos a una nueva parte de Pokémon Rojo Juego. Bueno, hoy vamos a continuar la ruta 16. A ver... Voldors salió con los equipos eléctricos... No creo que le haga mucho... ¡Uy! Bien Growlite, muy bien. Y vamos a ver si llegue... ¡Niallala! Y vamos a ver si llegamos a la próxima ciudad. Que es donde está la zona Safari. ¡Vamos Growlite! ¡Bien! ¡Vamos bajando! ¡Otro más! Ya me tienen podrido estos. A ver si llegamos a nivel 39. ¡Bien! ¡Bien! Nivel 39. Vamos a curar a Growlite por las dudas. ¡Bien! Hiper Poción... ¡Bien! 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 la zona safari vamos a intentar atrapar a Scyther, que va a ser uno de mis pokémons, uh, llegamos al final, bien, va a ser uno de mis 6 pokémons para la liga pokémon y todo lo demás, vamos, muy bien, vamos, ahí está, que noten venene, muy bien, Koffing, molite, gracias, a nivel 40 está el rollout, la pantalla humo, esa porquería, sí, vamos a usar a Fierro, y listo, y al fin, así salimos del camino de bicicleta, no, todavía no un poco, ya está, muy bien, ya está, no, vamos a usar más la bici, como que no, ah, no, todavía no está, no terminó, bien, acá termina, bien, acá ayuda, bien, a ver que es, es mi serpe, tipo pájaro, eh, bien, muy bien, un Fierro, no lo matamos, ahí está, ahora sí, vamos, que somos nivel 40, voy a curarte una vez más, no, en Growlite, por favor, gracias, y vamos a echarle, un vistazo al mapa, para ver la altura del lugar donde estamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, estamos pegadito a la zona safari, bien, antes de eso voy a terminar el, el recorrido de la otra ruta, que lo habíamos hecho, creo que más o menos, hasta por acá, ¿no? vamos a terminar, ruta 13, 14 y 15, y ahora, y después nos vamos de lleno, a la ciudad, a la ciudad donde está, la zona safari, otro tipo pájaro, bien, 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 muy bien, nivel 40, uy, un 2 de río, epa, muy bien, muy bien, eso me gustó, a ver si hay algo acá, no me hay nada, me parece, bien, vamos a ir a la ciudad, vamos a curar a Growlite, y vamos a seguir, ¿qué hay acá? acá está el gimnasio, a ver quién es el líder, Koga, tipo venenoso, bueno, creo que vamos a tener un poco de ventaja, si usamos a Growlite, porque los venenosos siempre son insectos, y tenemos ventaja, si, a ver esto, muy bien, muy bien, ajá, sigamos por acá, ciudad, fucsia, quita movimientos, no, y voy a evolucionar a Growlite en Arcanine, pero necesito una piedra, así que ahora la vamos a comprar, a ver si en este negocio, en el shop de esta ciudad hay, aunque no creo, pero bueno, y ahora capaz que me encargue Koga, pero no sé, no, dije primero que iba a hacer las rutas, así que es lo que voy a hacer, ya vamos a ir a la liga, y la vamos a ganar, no nos preocupemos por eso, a ver qué hay acá abajo, uy, la puta madre, esto lo vamos a hacer después, 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 ahora vamos por acá, a ver qué hay acá, ahí hay un mote, que carajo, no entendía nada, fuerza, creo que lo vamos a usar, no me acuerdo, no sé si tengo el M.O. todavía, el M.O., el M.O., el M.O. Ah, está por arriba los M.O. No, no tengo nada, a ver, entonces, hay que ganarlo por acá, el M.O. este, necesito surf, también, a ver qué me da, ahora nos da una caña, gracias, caña buena, buenísimo, acá hay algo, creo, no, nada, me cagaron, no importa, y a ver, vamos para acá, esto lo recorremos luego, vamos a ir a la ruta 15, para, ya les dije, terminar con los, entrenadores, sí, quiero jugar con tus, pero no, joya, tenemos, la ventaja, bien, facilito, este, que es tipo trueno, ¿no? no, pájaro, joya, ahora sí, ahora sí, doduo, pichy, adiós, pichy, ya estamos, nivel 41, ¿no? otro pájaros, dodrio, muere dodrio, muere dodrio, muere dodrio, otro dodrio, a ver, esta debe tener insectos, no, sí, venenos, insectos, planta venenos, odish, planta, bien, 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 y esta tiene un volvazor, todas tipo planta, bueno, eso me gusta, no hay visor, tiro a somnífero, no importa, no, no importa, que le espiote, porque la quemadura lo mata, muy bien, esta debe tener también tipo planta, no, volador, me jorobo, no, ¿qué haces acá vos? vamos a llamar a Firo, muy huiglita, a ver, buenísimo, tipo tazo, tipo tazo, chao, y este debe tener tipo peleador, oh sí, veneno este, no, lo envenenó, qué hijo de su hermano, un mask, no, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo, no, ahí está, Firo, sí, eh, picotazo, un wishing, vamos a hacer con Firo, y me envenenó, bien, vamos a sacar el veneno, y me envenenó, y ya me envenenó, uy, no, sólo tengo que tener, vamos a usar el golight, Firo, que la fuerza te acompañe, a ver, que tenés, un cofín otra vez, tío, nivel 42, nivel 42, allá vamos, 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 nivel 42, sí, 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 Ascuas Bueno, lo mato a la quemadura, bien Koffing, chao Koffing Chao Draimer Bien, bien, bien Esperen, vamos a terminar con los que están acá arriba Oh, 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 oh Ponía acá, por favor Pikachu Yo te elijo, Pikachu Chao, te moriste, Pikachu Bien, bien, Gowling Me gusta Me gusta, uh, y esto es un doble batalla Ya tenemos otro, dos dobles batallas Tenemos Dale Dale, 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 dale ¿Estás cargando? Está muy bien Ahora tenemos una Pokebola MT18 Danza Yugo Ya lo teníamos con Blasto Expleo Al ataque ese Pero ahora volvemos A la... Al centro Pokemon Ahora vamos a encargarnos de todo esto Ahí está el Lapras Que ya lo tenemos igual, así que no nos sirve Y vamos a curarnos Parece que Koga va a quedar para el próximo video Junto con la zona Safari Muy bien, ahora vamos corriendo Corre, 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 corre Chalalala Tenemos una pantalla ahí pendiente Tenemos... Ahí están dos chiquillas Aquí Y tenemos... Uy, Dios mío Tenemos a varios todavía acá No creí que hubieran tantos No importa Bien, bien, bien Vamos por acá Farfetch Bien, ya vamos para el nivel 43 A ver que hay acá arriba Ah, cierto Nosotros nos quedamos por acá, ¿no? Bien, muy bien Agilidad A ver, agilidad Relaja el cuerpo para ganar velocidad Vamos a sacarlo por refuerzo Muy bien, Growlite Creo que nos habíamos quedado acá, ¿no? Sí Tenemos que pelear con estos Han comido Hace rato Hace rato... Me pregunto por qué no usé vuelo hace rato Hace rato Para ir hasta el centro Pokémon, ¿no? La verdad que soy medio tonto y no lo pensé Pero bueno Acá Tenemos dos acá Arriba Tarra, 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 tarra Fuera, fuego Chao Doduo Y ahora un Tick Jotto Y ahora un Tick Jotto Adiós Hay algunos Intems por acá, pero no me voy a matar buscándolos Cinco Pokémon, dios mío Me parece que vamos para el nivel 43 Con Growlite Digo 44 Y por qué no 45, ¿no? Estaríamos alcanzando a los otros dos Vamos para acá Ese debe tenerlos tipo luchador O Wisin o Koffing Así que bueno No hay problema Koffing Muérete, Koffing Muérete, Koffing Muérete, Koffing El nivel Colindy IV Muy bien Después tengo que ver dónde estaba el... Llamarada Uy, Dios Todo esto está en toda vida Dios mío Acá hay algo No desesperen Yo lo encontraré No, mentira Un Venanat No, no quiero pelear con vos Venanat Otra, ahora vayas Odish Ahí tenemos otra pelea doble Vamos a bajar por acá Por acá Por acá A ver bien está acá Perfecto Muy bien Growlite Muy bien Te mereces que te evolucione Te estás portando muy bien Bien, bien Bien Voy a darte un descanso Te lo mereces No? Bueno, obvio que se lo mereces Un poco taladro Chao, chao, chao Miau Un poco taladro Lo mismo Buenísimo Acá tiene que haber algo No hay nada ¿En serio? Ah, me parecía Bien, más PP tenemos ¿Te gustan mis medallas? Son mías, no te voy a compartir Así que no las mires Bien, ahí tenemos batalla doble Batalla doble Voy a ver si queda alguien acá Muy bien, para la batalla doble Vamos a usar a A nuestro amigo Growlite Y a Blasters Ah, no son batalla doble Bueno, ni un poco Un Meow Chao Rata da Muérete rata sucia Otra rata Pikachu Muérete Pikachu Muérete Pikachu Y otra rata Tres ratas también Ya vos Bueno Quiero que estés bien para poder usar la batalla doble Así que A los motoqueros que nos quedan allá Vamos a usar a Firo Igual acá hay algo Ah, bueno, qué raro Creí que había algo O ya lo agarré antes No sé Aunque no creo Vamos por acá Vamos a bajar Por acá Por acá Oh, minuto 18 ya Bueno, voy a terminar estas peleas rápido Y lo voy a dejar en la ciudad Yo estoy tarde Y ya estamos en el minuto 18 Muy bien Nos faltan tres motoqueros Cuatro Y con nuestro Firo Pasamos el año ¿Quieres pelear? Obviamente que quiero pelear en una batalla No, vas a seguir vos Un décimoول? No, 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 no Muy bien Uy El Epatore qué lapras, qué lapras, mundito, buenísimo, después tengo que torturar a algunos pokémons de acá ya está, no me voy a poner a buscar en toda la hierro, le faltas vos, vení acá nivel 50, muy bien y ahora sí, vamos a prepararnos para las batallas dobles quedate así Growlite que no vamos a tener problemas, espero hola chicas, ah, no me, ahí está, muy bien Squirtle y Chamander ¿en serio? tipo fuego y agua igual que yo a ver, vamos a pelear contra Squirtle vamos a usar derribo sobre Squirtle y con Blastoise vamos a usar pistola de agua sobre el Chamander Squirtle, su protección pistola de agua y lo mató, muy bien, a ver si el derribo lo mata Squirtle o no ah, no, no muy bien coman eso chicas ahora vamos por acá, por la parejita feliz que estaba acá y acabamos, oh y acabamos el video hola chicos los hermanitos a ver Hitmonchan Hitmon buenísimo vamos a usar la patada vamos a usar la patada y voy a poner el fuego acá a ver cómo va eso uy, no le hizo nada bien, al menos lo quemamos a Hitmonchan un punio de hielo me hizo y yo quemalo a Hitmonlee y vos mordelo a Hitmonchan muy bien muy bien muy bien y así vamos a volar hacia Fuxia y en el próximo video en el próximo video vamos a enfrentar a Koga así tuvimos nuestra medalla número 6 y vamos a ir a la zona Safari bueno, espero que les haya gustado el video si les gustó comenten y den like nos vemos, hasta la próxima, chau un saludo y 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